Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy un cocinista vegano, voy a preparar un queso vegano muy especial. Lo voy a hacer con una planta que ya he estado experimentando con ella desde hace tiempo y se trata ni más ni menos que de la valeriana. Esa planta relajante que se utiliza en infusiones y la vamos a aplicar para quesos veganos porque le da un sabor muy característico y así vamos a preparar este queso que tiene un sabor fuerte pero al mismo tiempo no es un sabor demasiado intenso. Entonces vamos a utilizar diferentes ingredientes para hacer esa mezcla que le dé un aroma muy especial que tampoco se puede identificar con ningún queso especial pero yo he estado haciendo mezclas y pruebas y ha quedado muy rico. Os voy a enseñar cómo lo he hecho. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer es poner a remojar una taza de anacardos en agua y lo voy a tener 10 horas. Son como 200 gramos de anacardos. Una vez que ha pasado ese tiempo lo seco y le voy a echar dos cápsulas de probiótico para que se fermente y que sepa cómo el queso. De uno a dos días dependiendo el calor que tengáis en casa. Ahora lo que estoy haciendo es colar dos cucharadas de valeriana. Lo estoy tamizando con un colador para dejar solamente el polvito. Y por otro lado voy a reservar también la parte gruesa para hacer una infusión. Hago una infusión y la reservo. Y ahora lo que le voy a echar también al polvo de la valeriana es media cucharadita de hierba de trigo. Esto simplemente es para darle color y también para darle muchos nutrientes porque el verde de trigo es súper bueno. Y le voy a echar también un poquito de aceite de coco. Son dos cucharadas de coco pero tiene que ser desodorizado. Voy a triturarlo todo. Los anacardos ya escurridos. Voy a echar también el aceite de coco con la valeriana y con la hierba de trigo. Y ahora le voy a echar también como dos cucharadas de levadura nutricional. Aproximadamente dos cucharadas. Y también le voy a echar como una cucharada o un poquito más de la infusión. Y una cucharadita de miso. Una cucharadita pequeña de miso blanco. Una pizquita de sal. Media taza también de yogur de soja sin azúcar. Lo trituro todo y me queda esta pasta. Ahora mismo está tirando a líquido. Pero luego se va a quedar duro en la nevera. Lo plano. Y lo voy a dejar en la nevera por lo menos 4 o 5 horas. Y después de tener varias horas en la nevera el queso. Ya está formado. Ya está firme. Y lo podemos consumir. Hasta la próxima receta.